Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, en un nuevo unboxing El fin de semana fue mi cumpleaños, vale, ya he cumplido 25, ya un cuarto de siglo ya he llegado, vale Y bueno, me regalaron algunas cositas, yo voy a centrarme en las cosas que me han regalado de cosas de tecnología Cosas de videojuegos o música, vale, que son más o menos las cosas que traigo aquí Cosas de ropa, por ejemplo, me han regalado cosas de deporte, cosas de, bueno, pantalonetas, todas estas cosas Camisetas y zapatillas y todas estas cosas, pero bueno, eso no viene con el canal a juego Con el canal y bueno, no voy a enseñar, vale, sin más, creo que también he tenido cosas de deportes Y cosas de esas de regalo, vale, bueno, vamos a traer lo que me han regalado que tiene que ver con el canal, vale Por cierto, el miércoles se supone que me llega un juego que le he regalado a mi novia Por un regalo que me ha hecho, vale, y es un regalo entre para mí y para ella, vale Cumplimos justo años, un día y el siguiente, entonces nos hemos hecho un otro regalo para los dos Que enseñaré en otro unboxing diferente porque cuando llegue, pues lo enseñaré Todavía no lo tengo entre manos, con lo que no puedo enseñarlo, vale Vamos a empezar con el regalo de mis padres, vale Un día comenté que necesitaba, quería tocar, bueno, yo ahora vivo en un sitio alquilado, vale Y no puedo traer mi amplificador de guitarra porque es gigante, mete un montón de ruido Y molestaría muchísimo a los vecinos Entonces comenté que quería un amplificador pequeño y me han regalado un mini amplificador, vale Bueno, en realidad les comenté que quería un ampli de estos de bolsillo, de los minis, vale Pero me han traído uno un poco más grande, pero bueno, espero que suene bien Ahora voy a probarlo, espero que suene bien y la verdad que, bueno, es pequeñito Y está guay para tocar un poco la guitarra aquí en casa sin molestar a los vecinos No, está muy bien Ese es el primer regalo, la verdad que muy contento con el regalo Vamos a pasar por lo siguiente, vale Vamos a empezar con lo que me hizo mi novia que tiene que ver algo con el canal, vale Vamos a empezar con la música, vale Me regaló, me regaló un disco de Michael Jackson Ya veis aquí, un disco, está guay porque aquí esto se abre, vale Y tiene una tiza, vale, una tiza de estas de escribir en la pizarra, vale Of the wall, pues como está escrito con tiza y tal Pues bueno, sea un pequeño, sin más, una pequeña curiosidad, vale Vale, ahí está, sacamos esto y ya veis como es el disco Está muy guay y tiene un DVD de un concierto y un CD del disco, vale Del disco de Michael Jackson Entonces, está bastante guay Voy a ponerme a escuchar después, cuando esté editando dos vídeos, vale Así que, bueno, voy a dejarlo aquí, ya lo metí después dentro Luego, el otro regalo que me hizo que tiene que ver con el canal es el... Un mando de Play 4, vale Ya veis, o sea, es muy bonito el rojo, vale Queríamos tener un segundo mando para poder jugar los dos Así que, bueno, ahora ya tenemos el mando negro que traía la Play Y el que me hizo el otro día para jugar aquí los dos juntos a la Play 4 Y, bueno, el juego que habré encargado ya veréis el miércoles Cuando traiga y haga unboxing, pero bueno, ya lo veréis, vale Eso lo he hecho como un regalo paella para mí, para los dos, vale Luego este es un autorregalo que me hice yo Me hice varios autorregalos, fui a la tienda y me hice autorregalos Y, bueno, me compré el cómic de Spiderman La verdad que me gustan mucho los cómics y, además, no sé Me gustan mucho, quería empezar a comprar algunos cómics Y también para dibujar me gustan bastante los cómics Entonces, está bastante guay, está bastante guay Y después varios autorregalos también A ver si los pillo Este es un juego que tenía muchísimas ganas de comprar Lo tengo digitalmente, tengo en dos, o sea, tengo en PC y en PS3 Digital, pero no tenía físico Y quería tenerlo porque es un juegazo Y es el Bioshock 1 Joder, es que este juegazo es increíble, vale Y es que es de segunda mano, pues está en perfecto estado Es que no tiene ni una raya, parece que me lo he comprado nuevo O sea, es impresionante No lo encontraba por ningún lado, o sea, es impresionante Y mira, fijaros Qué pedazo manual tiene Buah, increíble, vale Increíble, la verdad Y luego, por último Creo que no se me olvida nada Es que ha habido tantas cosas que me da miedo que se me olvide algo Vale, perfecto Por último, de mi regalo personal, vale Me he comprado el Star Wars Con caja metálica La verdad que ya soy un gran fan de Star Wars Ya sabéis Y me he comprado la caja metálica Ya sabéis, trae esto así Con un cartocito Y luego la La caja metálica con tres discos Con contenido extra Y todas estas cosas Le pedí a la tienda Al game Le pedí un A ver si me podían dar una caja normal de Blu-ray Y me dieron esta Así que, bueno, agradezco mucho que me diesen La caja normal también Así tengo las dos Y la verdad que muy contento Y después, ahora veréis varios regalos Que me han hecho mi hermana y su pareja también Me han hecho varios regalos Os pongo en fotos Simplemente por una cosa Porque son regalos que tienen que ver con la Xbox O con coleccionismo Son dos figuritas Una de Chewbacca Otra de Petra Que es un personaje que sale en Zelda de Wind Waker Ya sabréis los que habéis jugado a ese juego Me regaló un par de figuritas Y luego su pareja Pues me regaló lo que son tres juegos El Prince of Persia para la 360 El Final Fantasy El 12, si no me equivoco Y luego, no, el 13 El 13 igual puede ser, eh Y luego Forza Motorsport 4 Entonces, bueno Me regalaron eso Y como tengo la Xbox en mi casa O sea, en mi otra casa Aquí tengo la Play, vale Los dejé allá Y les saqué unas fotos Para que vieseis que me regalaron eso, vale Pues nada, estos han sido los regalos Que tienen que ver con el canal Ya os digo Menos ropa y todas esas cosas No he traído nada La verdad que estoy muy contento Tengo muchísimos más de lo que he pensado Y la verdad, bueno Pues entre mis regalos Los regalos de otros y tal Pues tengo un montón de cosas nuevas Así que nada Espero que os haya gustado Si os ha gustado un like Por ahorita os agradecería muchísimo Y nos vemos dentro de poco En otro unboxing Con el regalo que compré Para mi novia Y para mí a la vez Autorregalo Más regalo para ella Así que nada Un saludito a todos Y adiós ¡Gracias! ¡Gracias!